¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un capítulo más de Total War Warhammer 2. Estamos jugando la campaña de Imperios Mortales con el clan Bestilence y estamos jugando en dificultad legendaria. Bien, nos habíamos quedado en que... Vale, tenemos estos por aquí, en el sur, dando por saco bastante. Y cuando digo bastante, es bastante. Lo que ya tiene que venir aquí. Vale, aquí nos han dado para el pelo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a reclutar hasta 7. Vale, pues mira. Lo hacemos así y los juntamos. Ahí ya van 5. Ya está. 6. No, eso es 6. Vamos a juntar eso. Entonces reclutamos 1 y 2 y el resto pues todo... Uy, me he hecho mal las cuentas. Vale. Pues igualmente lo vamos a dejar así. Bien. Vamos a ver si ya acabamos con estos pesados, que somos pesados, pero de mucho cuidado. Vale. Ha subido a nivel este. Vale. Está aquí. Venga, vamos a ponerle esto. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es mandarlo ya... Porque por aquí, en principio, la situación ya está controlada. Entonces creo que vamos a mandar este ejército como apoyo. Vale. Me pica el ojo. Bueno, me escuece el ojo más que me pica. Aquí vamos a poner... Aquí vamos a poner... Pues creo que impuestos. Esto ya lo tenemos. Venga. No, esto aquí. Ah, sí. Bien. Por aquí... A ver, ¿qué más podemos hacer? Vamos a subir el dinero o la pasta que ganamos. Tenemos que aprovechar. A ver... Aquí... A ver... Este... Ah, lo hemos puesto en Picos Macro. Siempre me confundo, joder, aquí. Vale, de momento esto se puede quedar así. Aquí podemos mejorar... A ver... Esto no tenía recursos. En orden público está bien. Pues vamos a darle... Este sí que tiene recursos. Vale. Pues esto creo que... Igual tendría que haber dejado lo que tenía antes ahí. Pero bueno. Ah... 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 No sé qué hacer ahí. Pues vamos a poner el edificio que hayamos destruido. Hemos sido un poco... Hemos sido un poco primo. Bien, es así. Esto lo dejamos por aquí. Vamos a ver por aquí nada que hacer. Y por aquí nada que hacer de momento. Bien. Pues... Así se va a quedar la cosa. En cuanto a construcciones. No, mira. Vamos a... Vamos a poner esto. Para mejorar la investigación. Vale. Tenemos aquí nuestros... Dos ejacitos tochos. Que... Por cierto. Vamos a ver cómo está... Lo que se ve aquí. A ver esto. Ahí va. Toda la agresión. Todo el menos dinero. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Pagarle. No, al seguir pago no, ¿no? Ni tampoco tengo dinero para darle. Los que están en guerra con los enormes, eh. Yishishishishish. Esto no me gusta. Vale, a ver. Tenemos a scroll aquí. Con scroll yo creo que vamos a intentar destruir... No. Con scroll no. Con este. Vamos a intentar destruir... Este de aquí. Por intentar ayudar un poco. Así. Espera. Ahí atrás. Ahí. En el siguiente tiempo lo destruimos. Y con scroll lo que vamos a hacer es irnos hasta... Vamos hasta aquí. Yo creo que no nos afecta mucho la corrupción vampírica. Vamos a ver. Vale, un poquito. Solo queda esto y estos dos. Vale, vamos a ver cómo está la diplomacia con el resto. A ver, con este... Pues con este está empeorando, eh. Eso no me mola. Ah, tratados con Maroth. Vale. Igual tenía que irme de ahí. Pero bueno. Espera, vamos a seguir. A ver cómo está esto. Vale. Estos tipos... Estos están mejorando. Pero mínimamente... Esto se está reintegrando. Mira, con este... Con este no tiene impacto de una lesión. Lo lesionamos. Pues lo sonamos. Me declaran la arra de un punto a otro. Yo creo. Bien, pues... Vamos a dejarla así. Lo paréntesis. Ah, espérate. Que por aquí tenía el asunto del... Tenía este asunto. Vale, el otro lo dejamos aquí así. Y... Este... Vale. Vale. Bueno, pues... Esto y esto así. Vamos a... Poner impuestos. Ya que vamos a tener una prevención. Vamos a aprovechar. Y pasamos plomo. Ay, este se me había olvidado que lo tenía aquí. Lo tapa, no verlo nada. Vale. Arraguen en la provincia del vampiro. En la costa del vampiro. Ya lo sabíamos. Gracias. 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 Vale Esto me está rariando un poco Los tiempos ya que le cuesta Pasar el turno al juego Empieza a hacerse ya bastante pesado No sé si Creative Assembly Tendría como Solucionar eso Optimizar esos tiempos Pero realmente Es bastante pesado Vale Los ejércitos que tienen Los últimos defensores No parecen muy fuertes la verdad Gracias por ver el video Con éstos tengo que entrar en guerra con los errantes de Tegan, creo que se llaman, porque yo creo que va a ser por sus tierras donde vamos a desembarcar en este continente. Y estoy pensando en ir ya directamente y parar de hacer el mongol por allí porque al final no voy a ganar mucho y voy a perder tiempo. Bueno, en principio creo que ahora deberíamos acabar con el ejército grande de estos dos autoresolviendo tranquilamente el negocio. Vale, revidió en la costa del vampiro. Voy a mover primero este antes de que se me olvide después. Vamos a meterla aquí hasta el sur. Vale, y ahora vamos a ver la rabia. Ok, ok, la frecuencia de baja es capacidad de movimiento en campaña por cuatro rumos. Vale, pues nada, vamos a meter ese ahí. Vale, aquí esto podemos subirlo, creo que está genial. Vale, vamos a meter también este para subirlo en público y vamos a poner esto mismo. Venga, eso por un lado. Por otro, joder, lo han conquistado ya mamones. Bien, pues mira, este me lo voy a llevar ya y lo vamos a... vamos a ir allí. Vale, que por cierto ha subido un gol este. El asesino, vamos a darle más veces a cuerpo a cuerpo. Y por aquí creo que no llego, o si llego a destruir aquello. Ah, sí, mira, llego. A ver. Pero voy a tener más baja al estilo de otra cosa que no me compresa. Porque es capitán. Nada más que igual el cielo fuerte de la red por saco. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Y vamos a meter este aquí. Para que se recupere porque estamos en territorio aliado. En este turno del poco desgaste que ha sufrido. Perfecto. Y al siguiente pues vamos a bajar por aquí. Y nos vamos a ir hasta aquí. De hecho, aquí que está tileal. Pues cierto, todo esto es tileal. No sé si me convenía desembarcar por tímida. Creo que no. Creo que no me convenía. Vale, tenemos otro ejército. ¿Dónde está aquí? Pues... Vamos a ver. Por aquí. Hijo de supremos desgaste por cualquier lugar no he hecho. Es increíble. Vale, por aquí no. Ah, por aquí tampoco. Venga, pues vamos a ir hasta aquí. A ver. Perfecto. Vale. Por aquí me tengo mucho más que hacer. Y por aquí me vuelto. A ver si va. ¿Se tiene? La guardición. Vale, vamos a guardar la pasta. Vale. Vale. Este hemos dicho que tiene 2-1. Ya. Ya meterle esto. Y este de aquí pues ya lo hemos movido. Ay, ay, ay. Casi se movía. Estos. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver si ya lo matamos de una vez con mi ejército. Ya le huele. Vale. En buscada. A tomar por aquí. Y además esto nos tiene que dar... Eh... Perfecto. Nos tiene que mejorar la diplomacia con nuestros aliados. Vale. Este ha subido a nivel 9. Ya le podemos poner el ataque relámpago. Genial. Y lo que vamos a hacer es ir a por este. Bueno. Que está queriendo tocar unos huevos. Vamos a tener la cuenta. Y esto. Así. Tenemos que recuperar esa ciudad. Y después vamos a coger ese ejército. Y lo vamos a traer allí. Vale. Pues ahora. Creo que con esto sigue... Si que podemos pasar turno nuevo. A perder otros 4-5 minutos. Y otra cosa que quiero ver. A ver si no se me olvida ahora. En cuanto recuperé de nuevo el control. Es el... Bueno. Los objetivos de campaña. Vamos a ver como... Como vamos. Pero creo que vamos bien. Eh... Nuestra prioridad ahora sería destruir los... En los últimos defensores. Solo que el problema... El problema es el siguiente. El problema es que tengo que pasar por... O no. Por territorio enano. Es que no quería pasar por territorio enano. Pero dependiendo igual hasta... Igual hasta donde... Igual hasta donde lo necesitamos. Agustino. A ver. Y bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. Tenemos que ver si los últimos deflasores están aliados con los cerraros también con otra cosa Yo creo que voy a tener que empezar a jugar aquí con una libreta para apuntarme a las cosas que tengo que hacer en cada turno, porque si no Vale Voy a aprovechar para ir apuntando aquí Entonces tenemos que ver Objetivos de campaña y Alliados de los hombres la norte Que no se me diré Facción encontrada Ah, pensaba que era Facción destruida Bueno, supongo que les causaré repulsión y todo eso, entonces Eso es de marionetas del caos, macho les cuesta morir Se quedan por ahí pululando Vale A ver, hemos dado un logro Acaso Cría como ratas ¿Qué es ese logro? Jugando con los scabern pues al menos 13 posos de de crianza Mmm Que bien Vale, a ver Este subió el nivel Eh, estábamos subiéndole por aquí Uy Espera, espera La mortalidad Por favor Vale Eh Entonces Este Este Ah, es este Pues Vamos a ver Porque No sé si Lo matamos Joder Justo Pues no la voy a jugar Porque La máquina Me hace la jugarreta Y me jode Entonces Lo que vamos a hacer Es meternos En la ciudad Y cuando venga Contra las murallas A ver He dicho No quiero No quiero una emboscada De verdad Que me va a pedir Autoresolverla Es que no No me apetece jugarla De verdad No me apetece Para nada Claro Vamos a jugarla Ay, ay, ay Que no me apetece Para nada Jugarla Bien La parte buena Es que el general De ellos Tiene que caer Echando los tíos Y les voy a hacer El sándwich Además Tenemos seis Atletas También Entonces Vale Iniciar despliegue Vale Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a meter Una línea de ratas Aquí Así Y bloqueamos Otra línea de ratas Por aquí Así A ver Este aquí Y este Aquí Así Y bloqueamos También Este Que se ha quedado aquí Bien Muy bien Vale Y bloqueamos Estos que van Desde aquí atrás Y estos Pues mira Estos van a ir Desde aquí Entonces Iniciamos Batalla Uno aquí Dos Dos aquí El tres A por este Y el cuatro Pues Se va a poner Aquí mismo Así Bien Vamos a meter Este De una zona Plaga Aquí Esta Aquí Una de ratas Por aquí Otra de ratas Por aquí Así Vale Este De una zona De una zona De una zona De una zona Es que además Creo que la vamos a ganar Y muy fácil Pero bueno Voy a meter Este Aquí Así Ahí Vale Este Este Por aquí Este Por aquí Este Este Salgo Coger la espalda Vale Perfecto Por aquí Este Por aquí Vamos a ver unas ratas aquí, así a ver si vamos a llevarla a ver si vamos a llevarla aquí vale, peoría bueno, hijo ¿cómo es posible que hubiésemos un equilibrio de poder tan igual si ha sido tan fácil todavía me dice victoria ajustada vale bueno, en principio les hemos cogido una emboscada deberían morir todos no sé si eso va a ocurrir o no va a ocurrir pero vale, vamos a bajar el alimento y el tipo huye resistencia a la magia vale a ver le podemos dar mira, ya tenemos el atallio relapado genial pero vamos a atacar el nudo y ahora tenemos la guarnicia de la cual el nudo entonces ya lo está resolviendo esto debería ser pan comido vale vale venga vamos a cascarlo perfecto y sube de nuevo genial ya le podemos poner la montura ok bien bien pues esto por un lado por otro este me está tocando ya los huevos en demasía vamos a meterlo ya aquí con este este sería bueno llevarlo aquí también vamos a meterlo de momento a ver a este le queda tres turnos dos aquí se debería regularizar la situación vale esto vamos a meterlo aquí que descanse un poco ¿qué más tenemos? esto ya está sufriendo por ahí desgaste vamos a llevarlo hasta aquí para coger el tesoro 100% de tesoro es cierto estamos ganando un pastizal vale entonces estos ya los tenemos aquí vamos a ir hasta aquí aquí con scroll pues igual hasta aquí perfecto vamos a hacer una parada aquí para reponer las fuerzas y vamos a aprovechar a coger pues este este y este tesoro hablando de tesoros tenemos todavía lo del 30% pero bueno se acabó vale hablando de tesoros aquí dinero ah por fin por fin así bien pues a ver por aquí esto así está bien esto así está bien por aquí por aquí está todo para joder esto por aquí hay que ponerlo que nos da bastante plástico ahora sí bien ¿qué iba a hacer yo? ¿qué iba a hacer yo? ¿qué iba a hacer yo? vale necesito explorar con este el asunto de los de los terrenos vale todo apuntado aquí dos cosas objetivos de campaña lo primero vamos a ver cómo vamos vale este ya está cumplido este estamos ahí todavía últimos defensores es que lo vamos a cumplir este de aquí también cumplido y este de aquí a ver no estamos lejos porque tenemos este 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 y este que Henry está por está por aquí Henry y la mía si que podemos ¿cuántos son 8? no nos vamos a tener que pegar con la cascada ¿dónde está? ahí nos vamos a tener que pegar con los senados posiblemente no lo sé quería evitar esa confrontación vale eso uno dos los hombres lagarto vale están en guerra con muchos pero no tienen alianza con nadie lo cual genial bien vamos voy a quitar esto así vale vamos a ver por aquí tiene su nuevo este y este es la conductor aracano no sé dónde está cuál es vale es este bien pues creo que podemos pasar el turno este sería menos 100 vale y este tiene despasta bueno Bueno, que es súper importante es mantener la alianza con Nagarón porque si no... Entonces, cuando le declare la guerra a los enanos no les voy a pedir ayuda porque creo que existe una gran probabilidad de que no la nieve y que se nos estropee la campaña Vale, frente a población pues está el vampiro creo que ahora vamos a poder ampliar nuestra capital el despertar, importante para conseguir el control del orden público Vale, pan de emoción entre errantes de Tegan y Karak Thorn Que Karak Thorn posiblemente solo sea una ciudad que es la que está al sur, ahí en las montañas Gracias, Agui. Vale, vamos a ver ¿Cuánto tiempo nos queda? 27 minutos Ok Esto me... Pólvora Zampador, instrucción de balística Vamos a mejorar La armadura de este tipo No, incrementar la movilidad Vale Bien, vamos a hacer lo siguiente Vamos a coger No, este estamos jodidos Igualmente va a ser escro Este voy a coger aquí Este voy a mostrarlo aquí Vale Colgante de la putridez Que nombres bonitos Vale, este voy a mostrarlo por aquí De hecho Vale, se me va a marcar aquí En el siguiente turno Esto se queda por aquí Este... Nada de aquí Lo importante, por favor Esto podemos mejorar aquí Este se va a quedar aquí Y este... Este me va a marear Ya... Ya... Lo estoy viendo Lo estoy viendo Que este me va a marear Bien Ese por ahí Por aquí hemos dicho que tenemos que volver con este tipo Para ver cómo está el asunto de los territorios Antes de desembarcar Creo que nos va a dar tiempo Creo que nos va a dar tiempo Porque nos va a costar varios turnos Desembarcar ahí En ese continente Y... Vale Por aquí Ya está controlada la situación Por aquí Estará controlada en breve Bueno, en breve no Le va a costar unos turnos Pero bueno Ahí va Vale Perfecto Y este de por allí Vamos a mejorar Esto De la pasta Vale Corrupción Escaben Está todo muy bien Corrompido Esto Pero oye, oye Espérate ¿Qué es esto? Ah, vale Bien Esta provincia Bueno, tiene un 78% de corrupción Vale Loqui Jara Vale Pues creo que Podemos pasar Bien Vamos a Poner aquí No me deja de pulsar el botoncito Ahí Ahora Ven aquí a saludar Ven aquí Ven aquí a saludar Ven aquí a saludar Saluda a la camarada No quieres Pero ponerme el rabo en la cara Si que quieres ¿No? Vaya Vamos a dar un caso No, vamos a ver No, vamos a ver No terms A ver No, vamos a ver Yo creo que No, no, no Vamos a ver No, no, no Voy a dar un par vamos a ver ahora estoy curioso cuáles van a ser los siguientes movimientos de los elfos oscuros yo me imagino que seguirán avanzando hacia el oeste y se meterán pues posiblemente completamente y escogerán a bordelox que mal estoy de la garganta es un coñazo esto voy a tener que esperar tanto para pasar el turno estaría bien si estuviese en directo porque podría leer los comentarios y hablar con la gente entre tanto pero joder ahora estos tipos son una pesadilla son una pesadilla veis mi cara cuando la garganta bien vamos a ver si ya destruimos a este tipo espero que ya no se nos escape porque creo que sí que se nos escapa pero que pesadilla es esta ahí pero yo no tengo un asesino por aquí bien lo primero entonces vamos a coger aquí a nuestro agente y vamos por aquí después por aquí tenemos a este que ya podéis embarcar vamos a llevarlo a la costa este que va a venir primero hasta aquí vamos a coger esto perfecto y después hasta aquí vale y este que lo vamos a meter bueno por aquí de hecho este si se está recuperando por aquí en la costa creo que ni lo vamos a desembarcar vamos a llevarlo de aquí a aquí vale esto así está bien este momento se va a tener que quedar aquí y este pues a ver este igual es el momento de que empiezo a partir vamos a lanzarlo de aquí vale podemos quitar aquí los impuestos de momento vale aquí parece que se ha controlado la situación vamos a ver por qué esto con esto si lo ponemos creo que cuatro turnos podríamos meterle los impuestos aquí que son 1.600 si está bien 1.600 pavos vale este momento creo que me apetece a subir y vamos a ver cómo están las cosas por exo alto me quedan todavía cuatro turnos bien pues de momento creo que vamos a tener que dejarlo así también y pasarle luego otro turno me encanta pasar turnos ven en este capítulo lo habremos perdido igual 20 minutos solo en turnos la 2 1 2 3 2 2 3 2 le tenemos que echar un ojo me lo voy a apuntar a los movimientos de los elfos oscuros vale acción destruida Apple los elfos oscuros van a terminar siendo muy animales es que no vamos por llevarme al con ellos de hecho estoy por ofrecerles pagos cada cierto tiempo porque porque estoy con mucho miedo sin perder la alianza a los niños estamos jodidos vale estoy muriendo entonces de acá os vamos a ver ya asaltando a la munición que pesadilla voy a reclutar un asesino que voy a cepillar porque está listo que vamos a jugar al corre corre vale facción destruida ok ok con este vale vamos a hacer recuperar esta ciudad entonces vamos a llevarlo aquí asesinos creo que voy a reclutar aquí vale vamos a reclutar pues pk maestro de armas táctico pues va a ser maestro de armas vale perfecto nivel 7 le vamos a ver voy a poner esto esto y esto y tres puntos más no se lo va a meter bueno vamos a jugar aquí perfecto y este por favor en cuanto puedas ven y cepillate a este power porque me está ya desesperando el tipo vale como que está por aquí la cosa vamos a meterle esto para ganar más pastuki esto y esto esto pues en este momento no hace falta y aquí en estos momentos desmantia se permite la clara corrupción escabe este es el es el camposero y este grave tenemos la sufición de corrupción escabe bien y vamos por que scroll iba a coger esto corto del capitán relaciones vale mantenimiento y desgaste y desgaste adelante vamos a ver este aquí y este deberíamos llevarlo hasta aquí vale aquí se me recupera este y hostia donde donde estás vamos a llevarlo hasta aquí y hemos dicho que vamos a ver lo que hacen los ojos oscuros vamos a ir por donde se mueve vamos a ver la diplomacia con ellos también porque está bajando mucho pero bueno en principio nos deberíamos llevar bien por mucho debajo por los tratados que tenemos entonces debería ser suficiente vale por ahí en bretonia y aguanto seguir con estos con estos y con estos vale y donde está alguien en flamos está bajando 23 no tiene pacto de agresión de no agresión con nosotros de momento entonces pues oye nada vamos a dejarlos así y vamos a pasar turno me parece ¿no? ah espérate que este se nos puede mover este se puede mover a ver ahí vamos a coger este tesoro a ver que más da 2500 y después con un pues este está por aquí y vaya célebre y un álbum posterior probabilidad de fuesanto emboscada ganó que es en berlin ver vamos a meter la estrella y ahora sí que sí pasamos turno nuevamente vale a la estrella no sé por qué cuando llega los condes vampiro parece que se bloquea no sé si es porque tendrá un montón de ejércitos que puede ser los condes vampiro pues estarán súper fuertes hay que hablar voy a hacer vitales vale, pues yo creo que en el siguiente capítulo ya vamos a conseguir desembarcar aquí por fin fácil encontrar a Tilea vale igual se mete contra Tilea en lugar de los elfos oscuros en lugar de meterse contra Bretonnia puede ser que se meta contra Tilea pues oye, si se mete contra Tilea me favorece porque están ahí dos asentamientos que tienen que ser míos o de mis aliados como objetivo de la campaña entonces me favorecería muchísimo pero muchísimo me favorecería eso el tío este se ha puesto a saquear de nuevo que se ha puesto a la campaña pues que sí oye, que sí oye, que sí que sí ve a mi el tío que sí se puede hacer que sí que sí aunque sí ya hasta aquí, ¿no? Vamos a desembarcar allí. Eso es. Y con este, vamos a intentar recoger este tesoro y con este pues hasta allá. Y con este vamos a ir allí, que es posible por ahí este. Bien, pues buscador de adversarios, para darle velocidad. Este se me ha puesto a salir ahí delante. Bien, tenemos mucho pensado y vamos a coger al guión. Polonizar. Vale. Esto, vamos a poner esto aquí en puerto. Vale, tengamos nuestro asesino, que lo vamos a montar a por este. Por favor, eso es. Y por aquí vamos a estar el asunto. Vale, dos, uno. Le faltará esto. Esto lo vamos a subir al máximo. Esto es la pasta. Esto también. Vale. Esto así, está bien. Y este así también está bien. Y este así. No sé si esto está bien así. A ver. ¿Qué podríamos poner aquí? Bueno, yo creo que lo que voy a poner aquí en público. No sé si esto es la pasta. No sé si esto está bien. Y este, a ver. Este podemos subir y aquí nada. Ah, el decreto que le podemos poner orden en público. Bien. Pues yo no sé si tenemos que reclutar uno de estos más. Perfecto. Y vamos a pasar turno. ¿Nuestra gente lo hemos movido? No lo hemos movido. Vale. Pues ahora creo que si lo pasamos turno. Vale. Y vamos a ver. Y vamos a botar un poquito. Y vamos a botar un poquito. Y vamos a botar un poquito. Yo creo que después de este turno lo vamos a dejar aquí, eh. Y... La dificultad legendaria. Me gusta mucho y quiero jugar las campañas en dificultad legendaria por el hecho de que suponga un desafío pero reconozco que también jugar una campaña legendaria te puede llevar a hacer 300 capítulos y son muchísimas horas porque te cuesta mucho más tienes que andar con mucho cuidado, con mil ojos con lo que haces o dejas de hacer entonces no sé a veces me planteo en bajar la dificultad por el hecho de conseguir publicar las campañas jugar más campañas menos largas pero con más campañas y diferentes facciones pero es que también para mi pierde un poco la gracia del juego porque bueno anda eso puede ser un buen lugar para desemparcar porque legendaria pues supone un desafío y los desafíos me divierten cuando gano un juego que lo gano de forma fácil eso ya no me divierte tanto ¿cuántos minutos quedan? cuatro vamos a dejar aquí chicos entonces nada siempre espero que os haya gustado este capítulo hemos jugado una batallita solo el resto pues se ha sido un poco aburrido por lo menos desde mi punto de vista pero bueno hace parte porque este tiene la levantar baja joder ¿será por aquella historia que teníamos capacidad de movimiento en campaña? agua y la leche como el bezo del agua eso sí que me ha preocupado pues vamos a tenerlo que meter aquí en una batalla echando leches para que suba la la lealtad bueno lo dicho si os ha gustado por favor dadle un like para saberlo podéis dejarme también un comentario con cualquier cosa que queráis decir y si no estáis suscritos al canal pues os invito a hacerlo ¿vale? así que nada muchas gracias una vez más por ver este vídeo y seguir la serie y nos vemos en el próximo capítulo namasté